Hansony se aferraba para no caer. Decidió que lucharía por ella, así fuera contra el viento y mareo, ya fuera en el futuro, si no le quedaba más remedio, pero se inventaría alguna forma de escapar, llevándosela lejos de ese mundo de opresión. Mientras veía a la tía alejarse tan perante e intocable, comenzó a hiperventilar. La tía abuela estaba súper molesta porque su querido Hansony había salido con una chica, sobre todo con Candy, y a la tía abuela, Candy, no le simpatizaba ni lo absoluto, entonces... Me tiene aburrido esa situación, no sé qué voy a hacer. Ese muchacha Candy siempre quiere llevarse a mi Hansony. Estoy muy aburrida, Dios mío. La tía abuela inmediatamente llamó a una chica que conocía muy bien del pueblo, que imaginó era la que le había hecho el chupetón a Hansony en el cuello. ¿Aló? ¿Diga? ¿Estoy hablando con la señora Cuca? Sí, soy yo. ¿Usted qué fue lo que le hizo a mi muchacho? Porque se encontró con un chupón en el cuello, ¿usted cree que esas cosas son así? Explíquese. ¿A qué muchacho se refiere? Mire, no crea que soy pendeja que yo no nací ayer. Encontré a mi muchacho con un chupón en el cuello. No solamente a Steve, sino también a Hansony. Yo quiero saber si usted, descarada Cuca, se atrevió a profanar el cuerpo, la integridad de mi muchacho. No sé de qué me está hablando, señora. Mire, vuelvo y le repito, yo soy la señora Elroy, una de las personas más adineradas, y señora Cuca, con todo el respeto que usted se merece, revoltosa, sinvergüenza, que ya me han contado demasiadas pestes sobre usted, que me diga la verdad si usted se metió con uno de mis hijos. Pues no me he metido, y con todo el respeto que me merece, que es nada, porque tratar a las personas nada más por tener dinero, no fui yo. Y no sé qué tanto sepa de mí, pero primero infórmese bien, señora. A mí no me estoy insultando nada más porque oiga decir cosas. Primero averigo, y ya después juzgue. Sí, señora, pero es que yo no puedo... ¿Usted cree que la situación está haciendo más? A mí me respeta, yo soy la señora Elroy, y yo valgo mucho como ser humano y recuerda. Si tú te atreves a chupetear a uno de mis hijos así como te han pillado con el panadero, el helaldero, el vendedor de conos, tú que tienes tanta experiencia en esas situaciones, si te metes con mis hijos, las verás conmigo, ¿oíste? Pues no tiene por qué amenazarme, no fui yo, y en todo caso, si así hubiera sido, es porque ellos me busquen, y nada más no me esté juzgando de esa manera, y si seguro usted quiere respeto, gáneselo, señora, porque el respeto se gana. Y ya le dije, no me esté acusando nada más hasta que usted me compruebe todas esas cosas que dice que me han visto con el panadero, con el heladero, y al final va a decir que hasta con el lechero, señora, y eso no es así. A mí usted también respétenme, aunque yo no tenga dinero, usted también, yo valgo a lo mejor hasta más que usted, respétenme, señora. ¿Qué tal esta desgraciada? ¿Sabe qué, señora Cuca? Con usted no quiero saber absolutamente nada, porque usted es una mujer sinvergüenza, metiéndose con una mujer de edad mayor, que yo tengo más edad que usted. Recuerde que usted es una policagada, y me han contado barbaridades sobre usted, que la ven, besándose con otros tipos en la quebrada, que le estaba conquistando al novio de Cheyenne, el primo hermano secreto de Cheyenne. Sinvergüenza, esas cosas no se hacen, tenga dignidad, por favor, es lo único que le digo, y ya que no se mete conmigo uno de mis hijos, es lo último que le digo, cuidadito, me voy. Fue un placer. Fue un placer, señora Cuca, y me respeta, no es más, hasta luego, ya le dije, señora, el respeto se gana, hasta luego, hasta luego, no quiero saber nada de usted, y recuerde, de que... Ni yo tampoco, señora, bueno, hasta luego, chao, adiós. De la rabia, sin darse cuenta y apretó su mano, Sana, en un puño mientras perdía la mirada de alguna parte del suelo, se negaba a sí mismo que algo así le pudiera estar pasando. Era difícil de creer, pero por sobre todo, todo estaba, lo que más le dolía, tener que separarse de su candy, y en tan poco tiempo. Anthony, sollozó, ella es consolada. Anthony, sollozó, el acongojado, mientras, ella se lanzaba a sus brazos, y grandes lagrimones caían por sus mejillas. Anthony, no pueden hacernos esto, no pueden... Separarnos, exclamó, desesperada, refugiándose contra su pecho, llorando a mares. Él escondió su rostro en su cabello, también estaba llorando, después de un rato así, le levantó, lentamente, la carita. Quería perderse en sus verdes esmeraldas una vez más, como un incentivo que le devolvería el valor, pero estaban tristes, indefensas, asustadas, dolidas. La cara de Candy reflejaba una profunda pena y tenía su respingana y roja por el llanto. A pesar de todo, y aunque antes la había molestado por ello, a Anthony nunca le pareció más hermosa que en ese instante. Tomando un profundo respiro para poder hablar con firmeza, se dirigió a ella. Candy, mi amor, mi pequeña llorona, apoyó con ternura, su frente en la de ella para tranquilizarla. Saldremos de esto como sea, no logrará su propósito, debemos ser fuertes, lo superaremos juntos. Sea lo que sea, por lo que tengamos que pasar de ahora en adelante, te lo prometo que... No pararé hasta que pueda encontrar de nuevo el camino a casa, hasta que pueda estar de nuevo junto a ti. Anthony recordó la vez de su destierro en el bosque, la vez de las palomas mensajeras, cuando él y un amigo habían amaestrado a las aves para mantenerlas como medio de comunicación, y lo habían logrado. Aquello entonces ayudó a disminuir su ansiedad por la lejanía de su amor, pero esa vez tendrían muchísimos kilómetros de distancia de por medio. New York era una ciudad enorme y para él solo le parecía vacía y lujubre, sin ella. Se escaparía o inventaría algo, ya lo había decidido, pero no volvería a su lado lo más pronto posible. Debemos ser fuertes, recalcó. Prométeme que lo serás preciosa. Yo volveré por ti, solo espérame. Candy suyozaba. No pudo retenerle la mirada y ésta se perdió en el vacío. Sabía que la señora del Roy no la quería, pero, esa vez, su crueldad había superado cualquier límite. Le había dado con lo que más le dolía, movió la cabeza. En negación se sentía débil, había empezado a transpirar frío, porque la presión se le estaba bajando, sentía que no podía más. Él la sostuvo antes que cayera, le apretó nuevamente contra su pecho y depositó en sus labios un profundo beso, logrando hacerla volver en sí, pero, dejándola, en un limbo oscuro, donde las malas noticias recibidas parecían ajenas e irreales. No digas eso, Anthony, por favor. No te despidas, yo no podré soportar estar sin ti. Suspiró abrazándolo, por su parte, Styr. Que todo el rato del regaño, permanecía al lado de Anthony, brindándole el apoyo. El rey, había corrido, tras la tía abuela después de escuchar su veredicto final, para intentar hacerla retractar. Al igual que a Piorri, otros tutores y empleados que le levantaron sus voces de protesta. El joven Anthony era querido en toda la mansión. La decisión de la señora del rey impactó a todos. Él era un chico bueno. La mayoría estaban seguros que fuera cual fuera su falta no era para merecer un castigo así. Hasta que la propia Elisa, que había presenciado toda la escena desde la puerta, escondida entre las demás personas, estaba perturbada. Aunque odiaba a Candy, de todo día en el corazón, conocer que Anthony la amaba, lo último que quería era que él se fuera lejos y no perdería la esperanza de conquistarlo. Por lo que trató de acercarse a la tía abuela. Tía abuela, tía abuela, ve ya por favor, exclamó, fingiendo una dulce sonrisa tan impropia de ella. No se lleva a Anthony, él no se merece eso, se atrevió a decir la señora del rey, lo miró con severidad. ¿Elisa Ligan? Le alzó la voz delante de todos, haciéndola enrojecer de la vergüenza hasta la punta del cabello. Me asombra que fácil cambia de opinión. Hace poco, ¿no fuiste exactamente tú quien se aventuró a mi oficina para darme las quejas de todo esto? ¿Por qué te parecía obsceno? Pues ahora, estos son los correctivos de tus primos deberán recibir por tus actos. Y no me interesa saber nada si estás en contra. Elisa puntualizó. Acto seguido continuó su camino, dejándola en ridículo con la palabra en la boca. Styr, Dorothy y Pirri, que estaban detrás, lo escucharon todo. Y cuando la castaña rojiza volteó lentamente a la espera de que no muchos hubieran reparado en su papelón, se encontró con las miradas de ellos observándola fijamente. Elisa, que baja eres, eres de lo peor, porque una rata, eres peor que una rata. Así como la rata que le robó a Cuca las semillas que había plantado con fríjoles y se las robaron los vecinos. Le dijo Styr, eres peor que una rata de alcantarilla. Mientras los otros solo movían la cabeza con repudio hacia ella. Elisa, se sintió cucaracha. Pero en esos momentos, alguien defendió la causa de la tía abuela. No le preste atención, Mr. Railroy, o usted está en lo correcto de poner mano dura a lidiar con la educación de esos jovencitos. Apoyó una dama ya mayor, una tutora, pero otra voz sobresalió entre la multitud. Mi estimada Railroy, me temo que su decisión va muy en contra de los estándares educativos necesarios para el desarrollo integral de su estudiante. Manifestó Pirri, tomándola suavemente del brazo para que le prestara atención. Señora del Rey, miro suecimiento. Y luego a él, indignada. ¿Cómo se atreve, señor Pirri? Dios, este día he sido ofendida de todas maneras posibles. Se quejó. ¿Y de qué me habla usted, de correcta educación, si es solo un profesor de historia? Pirri es muy instruido y sabe de pedagogía. La vocecita de Dorothy se escuchó en su defensa. Luego ella misma salió detrás de su amado y muy orgullosamente lo miró. —¡Cállate tú! —exclamó enseguida la señora del Rey, al darse cuenta que era ella. —Tú también tienes la culpa de que todo esto sucediera, por las malas influencias que le das a tu pupila. Mira, ¿y hace un rato que dialogué con una tal Cuca? Porque por ella, por andar chupeteándose con toda esta gente, es que no los voy a seguir aguantando con la pendejada. Me tienen hasta la cueronilla. Muchachos sinvergüenzas y responsables. —Señora Elroy, le ruego más respeto para con Dorothy. Es mi prometida. Vociferó el profesor Pirri, indignado, tomando a Dorothy de la mano. La señora Elroy los observó incrédula. Menió la cabeza en negación en respuesta, llevándose una mano a la frente para soportar tanta locura. Dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el lugar donde pudiera pasar con claridad. Ella quería pensar con claridad, mientras una docena de empleados entre curiosos y detractores iban tras de ella. Mientras tanto, en el estudio, Candy y Anthony se llaman fundidos en un abrazo, consolándose silenciosamente el uno al otro, sintiéndose que eran parte de uno de un todo, que se pertenecían mutuamente. Por ello, no oyeron los pasos de los que se dirigían al estudio, y no notaron sus presencias hasta que los tuvieron encima. Ambos jovencitos se sobresaltaron. El raro mayordomo presidía un grupo de sirvientes que lo observaban con cara de sueño, cansancio y fastidio. Se notaba que habían sido obligados también a salir de sus camas, y fuera lo que fuera, que iban a hacer por sus expresiones se percibía que querían hacerlo rápido. Al mayordomo se lo veía especialmente nervioso, por lo que tenía que decir, quizás porque adivinaba que no sería fácil cumplir la misión encomendada. Por orden de Mr. Elroy, deben esperarse, dijo rápidamente. ¿Qué? exclamó Candy pasmada, creyendo no haber escuchado bien. Ahora, recalcó el mayordomo, Ansoy miró a Candy asustado, y ella le correspondió de igual forma. Aún tenía, así de su mano se la apretó fuertemente. Repito ahora, deben ir a sus respectivas habitaciones, indicó nuevamente el tipo ya enojado. Antonio entonces, intentando simular seriedad y serenidad, la suficiente madurez para lidiar con asuntos así, tomó las manos de Candy entre las suyas, quien la observaba angustiada, y se la besó. Candy sonrió entre lágrimas. En medio de su tristeza, supo que el momento había llegado. Ambos tenían que empezar a cumplir el castigo y su príncipe debía alejarse. Con valentía, él empezó a apartarse sin dejar de mirarla. Antony, lleno de melancolía, quería guardar hasta el más mínimo detalle de su rostro en su memoria. Lo último que soltó fue su mano. Quería guardar todos los detalles de su rostro en su memoria. Antony no, suplicó ella. Intentando entonces acercarse para los sirvientes subordinados del mayordomo, se lo impidieron. Estaban cumpliendo órdenes. Antony la llamó ella en voz de desesperar, y él volteó justo en el momento en el que renegaba ama de llaves. Le alaba el brazo, de forma grosera para evitar que hiciera una escena. ¡Suéltala! Gritó Antony exaltado, tratando de volver hacia el lugar, pero no se lo permitieron. Era como estar detenido. Eso lo entendió, y lo encendió de coraje aún más y empezó a protestar con furia, retorciéndose para que le quitaran las manos de encima. ¡Déjenme! Candy gritó. Sus reclamos se convirtieron en forcejeos, por lo que fueron necesarios más empleadas para controlar su situación. Para poder controlarlos ambos, y entre tanto, Candy y Antony lograron acercarse un poco y entrelazar sus manos, pero fueron obligados enseguida a separarse. Los gritos se convirtieron en desesperación, en temor de no volver a verse. Desataron empujones, pero sin éxito, porque sus opositores eran más y más fuertes. Por favor, por favor, no se lo lleven, suplicaba Candy, a tal punto que tuvo que refugiarse en los brazos de Dorothy. Y el consuelo de Pirri, quienes volvieron junto a ella, asustados a escuchar los gritos, impresionados por todo ese acto de crueldad. —¡Quíteme las manos de encima! —gritaba Antony furioso. Una vez que era escoltado a su habitación. —Lo que están haciendo con nosotros es una injusticia. No nos pueden controlar, no pueden hacer lo que quieran con nuestras vidas. No somos juguetes. Y añadió para que la señora del rey lo escuchara desde alguna parte abajo. —Entiende, tía abuela. No podrá intentar controlarlos pero nuestros corazones. Ni siquiera, ni nuestros sentimientos así. Allí siempre seremos libres. Al no obtener ninguna contestación, más que la mirada se incómoda de algunos de los empleados, Antony tuvo un impulso de furia tan impropio en él. Y se desquitó con todo lo que tenía encima de su escritorio, los muebles y los libros de las estanterías. El sonido de la destrucción llegó hasta las demás habitaciones del primer piso. Y la planta baja donde la señora Elroy, en la biblioteca, había escuchado con frialdad las protestas de Antony. Tenía su vista fijada en el fuego de la chimenea pensando en que todo lo que hacía, por muy cruel que pareciera, era por el bien de él, por su futuro. Que algún día lo entendería. Y se lo iba a agradecer, aunque en el fondo había empezado a dudar de estar haciendo lo correcto. Su acción en sí misma le parecía horripilante, pero ya estaba hecha y no podía dar marcha atrás. O las consecuencias repercutirían sobre ella. Sus sobrinos le perderían el respeto al demostrarle su vulnerabilidad. Quizás Antony la odiaría. Su Antony. Pero como se repetía para estar tranquila, era por velar por lo mejor para él, como un día se lo había prometido a su madre, Rosemarie, en su lecho de muerte. Lentamente, enjugó una silenciosa lágrima que ella hacía en su mejilla amparada por la oscuridad de la fría estancia detrás de ella. Alguien expresó su apoyo hacia la causa. Pronto se le pasará. Es solo un arranque de rabia. Usted hace lo correcto, abuela. Está cumpliendo con el deber de velar por el bienestar de Antony. Y si para eso debe mostrarse implacable, pues no duden en hacerlo. Con el tiempo, él verá que los resultados. Y usted será dispensada de cualquier falta por tratarse de una buena causa. Comentó la señora Ligan. Quien para cumplimiento con aquella mañana había llegado a su visita junto a su esposo la noche anterior. ¿Tú qué opinas, querido? Se refirió al señor Ligan. Pero él solo permaneció silencioso, de brazos cruzados. Desde el lugar donde permanecía parado, visiblemente no estaba de acuerdo con el asunto. Solo puedo ponerme los zapatos del pobre chico. Lo único que puedo decir es que a pesar y pasar por situaciones así genera resentimientos. El sembrar vientos cosecha tempestades. Pero esperemos que ese no sea el caso de Antony. Contestó con sinceridad. Querido, está bien. Interrumpió la señora Ligan incómoda. Dio gracias de que la tía abuela no los estuviera mirando. Usted no se preocupe, abuela. Está en lo correcto. No desmaye. Le apoyo. Cuando Candy llegó a su habitación, se desmoronó sobre la cama llorando. Los ruidos provenientes de la habitación de Antony le alteraron más. Dorothy estaba a su lado tratando de consolarla, pero no sabía bien qué era así. Quiero irme de aquí. Quiero irme de aquí, repetía. Ya no aguanto más esta opresión. Esto es peor que una cárcel. Esto es como una trampa revestida de una fachada hermosa. Quiero volver al hogar de Pony. Donde podía estar tranquila, donde la señorita Pony y la hermana María jamás me impondrían el no amar. Candy. Dorothy, no pueden separarlo de mí. No lo voy a soportar. Pensó Candy comporándose la mirada. Como en busca de un consejo, de una palabra amable que le hiciera sentir mejor. Dorothy se sentó al lado de ella y le despejó el cabello húmedo de su rostro. Mientras Candy sollozaba, era tan pequeña para sufrir tanto. Todo se arreglará pronto, ya lo verás. Le dijo para tratar de hacerla sentir mejor. Pero la voz se le quebró a medio camino. Si su amor es verdadero, ustedes superarán esto. Ya lo verán. No habrá nada que pueda retenerlos en su destino. Le abrazo brindándole con celo y apoyo. Pirri, junto a Steer, había llegado y observaban desde la puerta. Dorothy les hizo una seña de silencio con la boca. Estaba haciendo que Candy se le calmara. Pero, ¿en eso? Un archi todo confundido y atormentado por la resaca, apareció. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se quejó confundido tocándose la cabeza. Tenía un dolor que lo estaba mortificando. Escucharon unos ruidos en el cuarto de Anthony. Está destrozando todo. Al escuchar aquello, Candy levantó la cabeza que tenía apoyada en el hombro de Dorothy. Y al ver a Archie, confirmó que algo andaba mal. Muy mal. ¿Y qué había metido la pata? Los demás lo miraron con una expresión de gracias. Archie, sí que la embarraste. Él solo atinó a retroceder. ¿Pierre? Compadeciéndose, el pobre muchacho caminó hacia él y le contó todo. Las horas pasaron lentamente mientras esperaban que la tía abuela saliera de la reunión familiar que había convocado a la última hora. Después de haber engañado... Basta un mes. ¿Cómo? Después de haber engañado... De una manera muy cruel, salvaje, terrible... A nuestra querida amiga Kuka. Que, al parecer, no tiene la culpa. Ya se chupeteaba con unos cuantos por ahí, pero... En esta ocasión ella no se metió con absolutamente ninguno del elenco. Las horas pasaron lentamente mientras todos esperaban a la tía abuela. Los asistentes eran los señores Regan. Dos de sus tutores de mayor confianza, su secretario y George, de la selva. Llegó un momento en el que nadie decía nada. Todo el mundo de la mansión estaba tenso. Esperando la respuesta final, el resto de los chicos había sido castigado también por su falta. Siendo confinados a todas sus habitaciones. Para colmo... Empezó a llover a cántaros. Como un complemento para aquel día tan oscuro. Para el anochecer, la reunión aún continuaba en silencio. El silencio se apoderó del lugar de tal magnitud que casi podía escucharse al tic-tac, tic-tac del gran reloj de pino de la sala. Marchando los segundos. Además, había empezando a correr. Desde hace unas horas el rumor de que un telegrama ha enviado al señor William, el jefe de la familia, de pronto se escuchó el sonido de una puerta al cerrarse en la planta baja y todos supieron que una resolución fuera para bien o para mal estaba tomada. Los chicos en sus habitaciones se pusieron sobre alerta. Pirri y Dorothy, que estaban en la habitación cuidando a Candy, solo se miraron. Candy dormía profundamente después de largos ratos de sufrir y llorar. El sueño por fin la había vencido. Dorothy, condolida por su situación, por el gran afecto que le tenía y también porque era su trabajo velar por ella, se había quedado a su lado en todo momento, la había arropado para protegerla del frío y se había encargado de conseguir compresas de agua fría para ponerla en la frente, al descubrir que le estaba subiendo la fiebre debido a la fuerte opresión de los movimientos vívidos, tal como le ocurriera el día en la cacería. Después, el que permanecería tres días guardando reposo. Dorothy no era una experta para atender gente enferma, pero contaba con la suficiente práctica debido a sus hermanitos como para tomar el mando en la situación. Así, Pirri la observaba, de lejos complacido y orgulloso de ella, pensando en qué sería de esa misma forma cuando tuviera sus propios hijos. Ella, rápidamente, encontró un zapato de payaso debajo de la cama y lo tomó con sus dos delicadas manos, pero antes de, le puso un pañuelo frío en la cabeza y ahora que le echaba bastante agua con un copito de hielo, le puso el zapato en la frente para aplastarlos y así aplastaba los copitos de nieve y ellos le iban dando frío en la frente al joven. Ella, muy cansada, se sentía feliz de tenerla a su lado brindándole su amor y apoyo, sin decir nada, sin criticarla, pero manifestándole que siempre estaría ahí para ella. Un hombre que se había enfrentado a la temible Elroy, Hande, para defenderla, demostrándola así que lo que decía sentir era amor verdadero, era el hombre de su vida. Le dedicó una sonrisa de agradecimiento. Ambos habían sido despedidos porque eran buenos trabajadores, la señora Elroy. Ellos no fueron despedidos, no señor, porque eran unos excelentes trabajadores. La señora Elroy, al igual que todos en la mansión, lo sabía. Dorothy era obediente, irresponsable y Pirro, un excelente maestro y por lo no decirlo, el más influyente de todos los autores en los jóvenes, Hande, aparte de que era un hijo de unos nobles conocidos de ella. No le convenía perderlos como castigo, aparte de haber sido tildado de alcahuetes. Entonces, solamente les habían impuesto descontarles el sueldo entero de ese mes, cosa que consideraban injusta, pero sabían que esos momentos tensos no eran los adecuados para reclamar. Lo harían después de seguro, mientras tanto el coraje se lo guardaban dentro. Y fueron ellos, también los primeros en escuchar un sigiloso coche acercarse por el camino de la entrada de la mansión. Para luego, detenerse frente a la puerta principal sabiendo que no se esperaba a nadie a esas horas, con cuidado de no despertar a Candy, que ya había tenido suficiente por ese día, se asomaron al ventanal. ¿Qué pasará con esta magnífica historia? Descúbralo en el siguiente episodio de... A través de la vida. La historia mejor contada por su amigo, Stamer Barón. ¿Cómo la ven?